El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Nos organizamos y tratamos de detener a la gente, a nadie se le dijo, a nadie se le dijo que lo que íbamos a hacer, porque como le digo, no había confianza. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Gracias por ver el video.